Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Petróleos Mexicanos debe dar a conocer las estadísticas sobre la cancelación y o revocación de permisos y contratos a estaciones de servicio por la venta de combustible presuntamente ilegal, así como el documento que entregó a la Cámara de Diputados y que da cuenta de información relativa a la cancelación de permisos o revocación de contratos de comercialización de gasolinas y diésel por irregularidades en los controles volumétricos. Así, lo determinó el Pleno del INAI. El caso fue expuesto en sesión pública por la comisionada María Patricia Cursa en Villalobos. Por lo tanto, proporcionar información como la requerida abona a la rendición de cuentas, toda vez que la sociedad general podría conocer el número de cancelaciones de permisos y renovaciones de esos contratos de comercialización y de franquicia a permisionarios de expendio al público de gasolina y diésel por las irregularidades en los controles volumétricos y derivadas de la presunta compra de gasolina de forma ilegal. El asunto versa a través de una solicitud de acceso, esta y otra información dirigida a Pemex. Sin embargo, en su respuesta, el sujeto obligado declaró la inexistencia del informe proporcionado a la Cámara de Diputados y, sobre las cancelaciones y o revocaciones, señaló que las instancias competentes para atender la solicitud son Pemex Transformación Industrial y la Comisión Reguladora de Energía, motivando al solicitante acudir ante el INAI. En la búsqueda de elementos que le permitieran resolver el caso, la ponencia de la comisionada Cursa en Villalobos localizó el anexo 2 de la Gaceta Parlamentaria del 1 de febrero de 2019, mediante la cual la unidad de enlace legislativo de Pemex da respuesta a las preguntas y los cuestionamientos formulados por integrantes de la Tercera Comisión Permanente y de Ciudadanos sobre el desabasto de combustibles. En dicho documento se da cuenta de las respuestas del director general de Pemex a diferentes cuestionamientos de los legisladores, entre los que se encuentran el referente a las empresas a las que se les rescindió el contrato de franquicia y comercialización, por cuestiones como la venta de combustible de procedencia ilícita. Por lo que hace la información estadística se determinó que, si bien Pemex Transformación Industrial y la Comisión Reguladora de Energía también son competentes para conocer los datos, la dirección jurídica de Pemex también lo es, pues cuenta con atribuciones para tal efecto. Para el desempeño de sus atribuciones, Petróleos Mexicanos cuenta con una dirección jurídica a la que de conformidad con el artículo 151, fracción tercera del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, le corresponde, en relación con la materia de la solicitud, asesorar jurídicamente a las empresas productivas subsidiarias en los instrumentos jurídicos que suscriban y, en su caso, emitir la revisión jurídica respectiva, dirigir la revisión y sanción jurídica de la normativa de sus empresas productivas subsidiarias y dirigir la administración de los sistemas jurídicos institucionales que integran la información estadística y el seguimiento de los asuntos a cargo de la dirección jurídica. En ese sentido, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de Pemex y le instruyó a hacer una nueva búsqueda exhaustiva y razonable en la dirección jurídica y en la unidad de enlace legislativo, a fin de que se le proporcione al particular la información solicitada. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.